Sofía Castro es la Brice Tufi, más comentada del momento, pues desde el año pasado que anunció su compromiso con Pablo Bernat, el mundo entero los ha volteado a ver con ilusión y ahora sabemos que su boda está más cerca de lo que se piensa, pues la actriz ya ha celebrado al menos dos despedidas de soltera, aunque la primera de ellas fue muy familiar con sus hermanas y sus padres, sin embargo este fin de semana se realizó una enorme y lujosa fiesta que se robó todos los reflectores. Con Angélica Rivera y una exclusiva lista de invitados, así fue la despedida de soltera de Sofía Castro. La tarde y la noche del 14 de junio, las redes sociales estallaron con las primeras fotos y videos de la lujosa e icónica fiesta de la que Sofía Castro y Pablo Bernat se despidieron de su etapa como solteros para darle paso al compromiso del matrimonio. Tanto los novios como su exclusiva lista de invitados recurrieron a Instagram para compartir algunos de los detalles de su bella celebración. Entre los invitados atacaron muchos rostros de la farándula iniciados por la madre de la novia, Angélica Rivera, así como su padre, el productor José Alberto Güero Castro, pero también con Mariana Soeane, Gemma Gauroa, Cintia Paricio, Federico Ayos, Emanuel Palomares, Alberto Arana, Adrián Di Monte, Heidi Hoffman y Thelma Madrigal, tan solo por mencionar algunos de los nombres que acompañaron a la pareja de enamorados en su nueva aventura. Fotos de Sofía Castro y Pablo Bernat presumen su despedida de solteros. Las fotos y videos que se compartieron en las redes sociales muestran un salón decorado con luces cálidas, así como muchas flores y retratos de la pareja que está por llenar, llegar al altar, con mensajes que quisieron compartir con sus invitados. Además, los brindis se hicieron presentes, pero sin duda lo que se robó la atención de la noche fue no solo este increíble ambiente, sino los discursos que se ofrecieron a lo largo de la fiesta. En uno de ellos estuvo oficiado por Sofía Castro, aunque cuando casi entre lágrimas habló sobre su familia y por la nueva a la que se une, es decir, a la de Pablo Bernat, todo esto mientras sus padres y hermanas, así como su novio y su suegro, se la acompañaban al frente de la fiesta mientras que los invitados celebraban el momento. Las imágenes compartidas en las redes sociales también sirven como un testigo de los enamorados que lucen los novios, pues cantaron juntos, se abrazaron y besaron en cada oportunidad y además desprendían esa chispa que no se les ha dejado ver desde que anunciaron su compromiso desde el inicio. Cabe destacar que también se bebieron algunos otros momentos especiales como cuando la novia tuvo un vals con su padre, el güero Castro. Esta lujosa celebración fue una despedida de solteros para los novios y aunque la actriz constantemente comparte algunas actualizaciones de los preparativos de su boda hasta el momento, no ha revelado la fecha en la que llegará al altar en lo que ya es una de las bodas más esperadas del año, sin duda. ¿Han encontrado dos personas maravillosas? Sí.